El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. A 7.32 minutos, es el ritmo de la mañana de ritmo 96.5, la mejor inclusa para mandrugar. Peter Vázquez, vamos a hablar un tema interesante en este momento. Necesito de su sabiduría, de las llamadas. Esto es para los que tienen hijos, ¿eh? Esta pregunta es para los que tienen hijos porque el sábado, los que pudieron ver mis historias y los que siguen a Emil, saben que Emil está más lleno que el torito. Y el sábado tuvimos casi tres cumpleaños. Y estuve primero en el cumpleaños de Adrián, el hijo de nuestro querido Oscar Díaz. Un saludo para él y felicidades. ¿Cuándo tú estás cobrando por explotar? Espérate, hablamos de ese tema por el aire. Entonces, oye bien, oye bien. El primero fue en un parque de niños. Excelente. Con Ani se unió en el grupo. Sí. En un parque de niños todo muy bonito. Oscar me dijo, Oscar, mi amigo Oscar me dijo, se fueron 100 mil. ¿Qué? En el segundo fue en su casa, en la casa del niño que cumplía años. ¿Cuánto hay? El padre me dijo que se fueron más de 100 mil. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde se gasta más dinero en celebrar un cumpleaños de niños? Regularmente entre dos a cinco años. Cuando tú alquilas un parque, cuando haces el cumpleaños dentro de la casa, que tal vez tú puedes manejar tu presupuesto porque tú sabes lo que va, lo que no va. Claro. O lo que te ofrece el parque. O sea, ¿cómo les están manejando los padres ahora mismo con este tema de los cumpleaños? Entonces, hay una empresa de comida rápida que tiene unos combos bastante baratos. Claro. Tú metes ahí 500 carajitos, creo que como por 8 mil, 10 mil pesos. Exacto. Un cajito feliz y su cosa y ya fuera. Sí, pero el espacio hay que alquilarlo. ¿Cuánto te cobran por el espacio? ¿Solamente porque tú compras un combo? No, tú reservas el espacio. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tú compras el combo, eso que ellos ofertan. Es más fácil porque tú no tienes ni que recoger, tú terminaste y te fuiste. Sí, número uno. Una mamá tiene que llegar y fácilmente te ponen con cuatro globos y un bicocho tú lo haces porque vas a tener la comida y la diversión ahí mismo. Mientras que si tú lo haces en tu casa, tú tienes que buscar una empresa. Bueno, una empresa. No, yo en ese cumpleaños había una empresa, parece que tú le pagas la empresa y ellos te llevan todo. O sea, desde payaso, poca leca, algo de un dulce, mesa de potre, uno inflable, pero un dinero, profesor. Pero eso es en la casa, tú dices. El de la casa, lo que te digo. Es más caro, es más caro. Bueno, ahí en el mirador tú coges un espacio de eso. Eso lo voy a hacer próximamente. Y ahí tú llevas tu... Hacer un picnic, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Pero para qué cumpleaños? Para el de mil. Para el medio cumpleaños. Ah. Entonces, la pregunta está ahí, ¿dónde se gasta más dinero a la hora de celebrar el cumpleaños de tu hijo? En el parque donde tú te dan aire acondicionado, te dan todo, tú solamente tienes que llevar el muchacho y ya. O hacerlo en tu casa. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Desde su experiencia, hermano, porque estábamos esperando tu llamada. Porque, Eduardo, hay una preguntita. ¿Tú tienes cuarto para gastar? Hasta ahora sí. ¿Y usted? Ok. Si tienes cuarto para gastar, búscate una gente de esos eventos que hacen todo eso y te montan todo. Y tú te recogen y tú sabrás. Tú nada más tienes que preocuparte por llevar a los muchachos ahí. Sí, pero aunque tú tengas dinero para gastar, tampoco tú vas ahora a ser un derrochador. Ahí está el colegio también. Exactamente. Ah, sí. Para esta fecha es peligroso que cumplan años. Exactamente. Tú vienes un escolar, ¿eh? No, en el colegio tú no vas a llevar el bizcocho y los carajitos. Ah, no, claro, pero nos cayó. Buenos días. Nos cayó. Buenos días. Bueno, se le cayó la llamada porque está con el radio todo lo que da. Buenos días. Buenos días. Adelante, hermano. ¿Cómo tú estás, Eduardo? ¿Todo bien? Hasta ahora. Mira, el séptimo cumpleaños va a haber que un día porque es demasiado amplio. El problema es que en la casa, lo mismo que un sitio, para que tú ya estás chileado. Pero tú lo que ves es que son tantos de los otros. En el evento, en el lugar de que es el evento, es como un catarrazo conjunto. ¿Verdad? Pero entonces, el problema más grande no son los carajitos, son los papás. Son los papás por cada niño. Entonces, la ANA se dice que es demasiado. Porque ahora los papás beben. Claro. Entonces, tú tienes que dejar romo, comida y variedades. Y variedades. Entonces, ahí hay que seguir. Porque cuando tú juntas 15 carajitos, no se van a comer cuatro, pero se pisa cada uno. O sea, tú con pisa lo matas, como dicen. Sí. El tema de los papás, cuando tú pones 15 niños y tienes que meterle 40, papá. De a dos, porque están juntos. Sí. Ustedes están fallando. Es que no es así la cosa. O sea, cuando los carajitos cumplen años, el padre, no los padres, el padre, o sea, el macho. El papá, el papá. El hombre de la casa. No va a esa vaina. ¿Cómo que no va a esa vaina? El trabajo de la mujer. Tiene que estar presente. Jamás. Si dejas a tu mujer. El papá agarra y lo lleva y lo deja ahí. Rey. Mujer y muchacho. Rey. El primer año. Ven a buscarme. El primer año de mi hijo Emil se decidió a hacerlo en mi casa porque iba a ser. Oye, oye cómo me lo plantearon a mí. Es una juntadera familiar. Claro. Claro. Es un corito familiar. El corito familiar subió a 120 mil. Una familia grande. No, no. Familia grande. Yo te estaba preguntando quién es ese. Que no lo conozco. Preséntemelo. Y está en mi casa. Tú tienes 25 años con Lizelaida y tú no conocías a ese. El hombre que hace eso es que está recibiendo maltrato de su mujer. Mira. Porque es que, fíjate tú, las cuestiones de los hijos son exclusividad de la mujer. Sí. Totalmente. Claro. Tú agarras y tú llevas a la mujer y reguero muchacho, se le da su cumpleaños y tú te vas porque eso te da alergia a ti como hombre. Eso te da alergia estar con todos esos muchachos, todas esas vainas ahí. Ay. Podiendo. Rápidamente, Peter Vázquez, detalladamente un amigo. Ya varias personas me han mandado algunos Excel de cumpleaños, pero este me lo está detallando un poquito mejor. Saludo a mi socio. Dice, el cumpleaños de mi hija va de la siguiente manera. 20.000 de club. Ajá. 10.000 de decoración. Sí. 4.000 de bizcocho. 10.000 de fundita y pendejá. Oye, me vi. 5.000 de mozo. 4.000. Y todavía no se está calculando, porque él no sabe, lo payaso, la música, el ambiente, que si se van a bañar en la piscina. La foto. Brother, el que tiene que tirar la foto para los recuerdos. Fotógrafo nuevo. Hermano. Fotógrafo. Algo. Anderson Ceballos me dice por aquí, 100 por siempre de acuerdo, fuera de la casa. Sí, es verdad. Siempre fuera de la casa. Cuando están de la edad de mil para adelante, oye lo que tú haces, llévate de mí, llévate de mí, llévalo a Adrián Trópica, ahí con las tambores, que lo cumpla, tacatacata. Pero te iba a mencionar, Eduardo, que dos cosas. En primer lugar, hay familias que son desconsideradas y llevan hasta la nana. Sí, sí, sí. Eso iniciando por ahí. La mesa de la nana. Y lo segundo, hay lugares como clubes, como parques de niños, que ellos se tienen combos donde te incluyen hasta todo. O sea, picadera, agua, jugo, café, refresco, cerveza, todo. Solo nada más tiene que hacer un único pago. Ok, me dice por aquí, me mandan uno bien bonito. El mío, ok. Me dice, levantamiento, plan de 20 niños y 25 adultos. Exactamente. Ok, tiene que estar disparejo porque siempre se divorchan y bañan. Claro. Aquí me dicen decoraciones, decoración full, decoración básica, caja de regalo, buche de globo, stand de cajita, salón con silla y mesa, variedad de bocadillos. ¿Cómo? Bocadillos. Pisa para niños, palomitas ilimitadas, ice tea, agua, agua, refrescos ilimitados, desechables, música ambiental, persona de apoyo, vale parking, regalo, al festejado, animación y pinta carita. Ese es el plan de 25. El costo es de... Ah, pero mira, una cosita bien. Ah, porque es por el plan, ok, 45 mil, etc. ¿Tú crees que un hombre de verdad va a estar atento a todo ese baile? El hombre da un baile y se va de ahí. No, porque siempre hay gente que le encanta que le expliquen de dónde sale. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú la factura. Te puedes hacer un cumpleaños low cost, feliz y espectacular. Buenos días. Los popis son raros. Los popis son raros. Eso es matarlo con un bico chito. Tres primos en el colegio salimos de eso. Ya. Y se acabó, claro. Y no sale mejor como agarrar el cumpleaños de niño y hacerlo como los adultos. Por ejemplo, pinta el cumpleaños, pinta, él dice, a las seis igual está en el colmado. Claro. Y cada quien compra su bebida. Ya, porque a todo esto tiene que llevarlo. Y sacando gases. Cuando tú eres el invitado, sí. Cuando tú eres el invitado. No, ya a tu edad tú no puedes estar... Tú no puedes tener eso, mira. Porque a todo esto, a la escuela también tú tienes que comprar un regalo. Y los regalos están caros, profesor. Yo estaba en una tienda de juguete en estos días. Sí. Un hall chiquito, tres mil. Sí, 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 sí. Para que venga ese carajito y te va a morir en dos pecos a lo decapita. Así es. ¡Fuera hall! Para un monte. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, hermano. Mira, en mi caso es un problema porque yo soy team pagar el lugar y... Y ya, pero la familia y la mujer mía son tanta gente y viven con un chisme y una vaina. De que no, porque no me invitaron. Entonces siempre el lío es que en el paquete no caben todos. Es verdad. Entonces hay que buscar un sitio para llevarlo a todos. Sí. Y eso siempre sale más caro. O sea, siempre pagar un paquete va a ser mejor, pero va a depender de cuánta gente se te va a aquillar y cuánto no. Es verdad, porque es lo que dice el pana, loco. Ahora hay que pensar en los padres. Que sí. Obligado. El balta allí, romo, cerveza. Y las nanas. Los carajitos de cara son bastante... Las nanas son las últimas en Comedicor. Bastante especiales. Y yo creo, tengo la creencia, no sé si ustedes que tienen muchachos. ¿Ustedes que tienen muchachos? Sí. Me podrán confirmar, muchachos pequeños. Yo creo que los muchachos no están en esa vaina de cumpleaños. Eso es mentira. Es el compartir. No, no, ellos lo más fácil es que un resort, una vaina, una cosa de esas. Pero de que esa logística de llamar un cumpleaños con esas cuestiones, así como que no. Como lo lleva a un resort allá, una piscina, una cosa y fuera. Listo. Pero esa vaina es de los globitos y los amiguitos. Los buches, buches de globo, buches de globo. Ah, se llaman buches. Buches de globo. Eso lo ponen las mujeres para ella misma. Para ella misma. Ah, sí, porque para tu momento. Mi cuenta se dan. Exacto. Permiso, yo te voy a decir algo. El tema del cumpleaños. Es verdad. No, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Si yo voy a hacer un cumpleaños, yo necesito y voy a querer que Adriana, Lizelaida, como mujer, me digan qué bello este cumpleaños. Así que cuando... Él echa vainero ahí vamos. Eso es para ella. O sea, eso es verdad. Sí. Y el que me diga lo contrario me está hablando mentiras. Habla de las... Señores, pero... Ah, bueno. Hay payasitas. Hay payasitas. Tú ves. Ahí sí tú ves. Si estás en el paquete... Hay que contratar. Sí, claro. Yo aporto por su cumpleaños de mil. Es la hora. Es la hora. Te ponemos los niños de un lado y nosotros media a la derecha de ella atrás. En una silla con una cerveza cada una. Cánta la otra vez que llegó fulano ahora. Mira. En el parque que nosotros fuimos una vez con Emil, Sara, tú y yo, que él era... Ajá, sí, sí. Eso era bebida, comida de adulto totalmente. Ahí había poca cosa para los niños. Ya, mis amigos, payasos están en sintonía. ¿Qué payasos? ¿Dónde se va más el dinero? ¿En la casa o en un parque? ¿Dónde se le hace más fácil al payaso hacer su trabajo? ¿En un parque de niños o en la casa del carajito que cumple años? Porque en la casa, porque en el parque se pueden untar más muchachos. Ah, diablo, sí. Y apareció un imprudente siempre. Siempre. Pero payaso quedado. Sí, sí, sí. Buenos días. No, no, así no, así no. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachones. Adelante. Mire, el año antepasado, la niña quería un cumpleaños de la princesa Sofía. Entre bizcocho, globo y todas las vainas, que fueron 70 mil dinero en todas esas jodiendas. El año pasado ella quería un cumpleaños de Santa Claus, porque todo esto ya cumpleaños en diciembre. Yo dije, sí, vamos a hacerlo breve. Fui al colegio y con 7 mil pesos más de eso. Claro. Míralo ahí. Sí, porque también el tema del cumpleaños te sale más caro más. Por ejemplo, uno de Elsa. ¿Sabe quién Elsa? La princesa esa, la de Frozen, es más caro por un tema de hielo seco, de vaina que te sale, que hay que comprarlo. ¿De verdad? Y disfraz, peluca, vestido, vaina madrid. Por eso es bueno hacerlo de coco. Sí. Porque un polo, un ticho, un polo. No, eso es dos calabeles y ya. Y ya. Y acabó el problema. Y parece que me traes un poco loco. Un poquititito loco, se acabó. Dígame, dígame. El cumpleaños de Enrique, la última vez, no tuvo motivo ni nada. Ni nada. Solamente fue en uno gocar. Lo del malecón, ajá. Ajá. Ya. Y ya. Es lo que dice Peter. O sea, eso es hasta una edad. Pero espérate. Demasiado caro. Excesivamente caro. Sí, 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 sí. Por vueltas. Por, ajá. Pero uno le pagaba tres vueltas. Son como tres mil y pico de pesos por cada vez. ¿Cuántas vueltas? Tres vueltas. Tres vueltas. ¿A mil la vuelta? Es como por, no me acuerdo bien el precio. Ay, mi madre. ¿Dónde salían los cumpleaños sabrosos? En Alcada. Claro. En Alcada, señor, era un palo. Salían sabroso. La alfombra mágica duraba media hora bajando ya al final. Porque estaba como seca ya. Uy, uy. Me dice por aquí mi amigo Max. Me dice, a mi mejor amigo se le fueron tres mil dólares, Peter Vázquez. ¿Qué? Y fue en el patio de su casa. La temática era de los Avengers. Oye. Saló. Mira lo que dice la doctora aquí. Léelo tú mismo, por favor. Dice la doctora. ¿Dónde está? Ajá. La mejor Armando cumpleaños. Armando evento. Nice, man. Ah, sí, de verdad. Se monta un cumple en diez minutos. Nuestra gente de Sparkle en Flamingo. Sí, se lo monta el perro. Pero va a llevar a Cotuí. Para que lo arme allá. Buenos días. Chachones. Hola. Buen día. Ustedes saben que ciertamente las mujeres se complican más en los cumpleaños. Porque ellas siempre quieren poner un chismán para que vayan. Es verdad. Cuando la mujer mía se puso a programar el cumpleaños, el año del más grande que yo tengo, que tiene doce ahora. Eso era ya casi trescientos mil algo que iba en la lista. ¿Trescientos mil pesos? Largo. Oye, y le digo yo, es que no hay cuartos para eso. Déjame eso a mí. Le pregunto yo al niño, ¿cuáles son los amiguitos que tú quieres que vengan para tu cumpleaños? Me dijo diez nombres. Eso es otro. Hablé con los papás. No con la mamá. Con los papás de esos dios. Y yo dije, en la pizzería está a la tal hora. El que llegue, come. Si no, no va. Padre del año. Me acabo. Ahora, yo siempre he dicho lo siguiente. El que opina, tiene que aportar. Por ejemplo, si yo estoy casada con Daniel y yo vuelvo a hacer un cumpleaños a mi hijo y tu mamá opina. Tiene que poner algo. Tu mamá tiene que poner. Ah, que vamos a invitar a fulano. Ponga la cajita de ese fulano. O mande un billig el doy. Yo creo que el señor exageró. 300 mil pesos. Es mucho. Cuesta un apartamento en la ciudad de Juan Bosch. Yo prefiero comprarlo ahí. Es verdad. Y antes ya hemos hablado, lo hacemos el cumpleaños ahí adentro. Venga, güey, güey. Mira, me dice por aquí nuestro amigo Tornillín. Te amo, Tornillín. Nuestra gente de excelentes eventos. Dice que para los payasos y las jóvenes que pintan carita, es más recomendado un club con aire acondicionado, porque ese maquillaje bajo calor, esas pelucas, esos zapatos grandes, el tamaño de esta mesa, brincando, y lari, 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 no es fácil, no es nada fácil. Ahorita se desmaye el payaso, ya está ahí. Ay, ese ritmo de la mañana, no te quites. El punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Y bueno, hablando de todo un poco, chicos, hemos estado comentando fuera del aire de cómo el dominicano ha optado por que el cumpleaños, bueno, se ha americanizado más que todo. Y ahora tenemos el tema este de que se celebran desde los seis meses, se están celebrando cumpleaños. Una locura. Mira, los cumpleaños son igual que la gente que van al gimnasio. Ajá. Especha vaina. Sí. Para romper ojo. Porque, por ejemplo, ustedes estaban hablando muy... Que los guajos. ¡Guau! Y estaba hablando de los cumpleaños de los carajitos. Pero esos cumpleaños que ustedes lo organizan a los niños, realmente no son para los niños. Ustedes rompen ojo a los amigos, a las cosas. El carajito es que disfruten esa vaina. Porque si tú te ponías a ver el comportamiento del niño, es el mismo comportamiento cuando está en la casa. Claro. Es la misma vaina, es lo único que con un carajito, además. Hay cumpleaños que es para presumir estatus. Para presumir estatus. Exacto. No es lo mismo que en el country. Es verdad. Es verdad, es verdad. Déjate por ahí, Alberto. Lo vamos a cancelar. No, 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 no. Déjame darle grito aquí. El parcero, déjalo que llegue. Déjalo que llegue el parcero. Entonces, vamos a hablar de esos cumpleaños de rico que tú has ido. Por ejemplo, yo estaba hablando fuera del aire que a mí me invitaron a un cumpleaños del carajito de safari y a nosotros como familia nos mandaron el vestuario, Adriano. Oye eso. Pero cuando estábamos el cumpleaños, había una hora exacta. Señora, había un birthday planner, no un wedding planner, no un birthday planner. El carajito llegó con un mini elefante. ¿Qué? Pero fino. Buffet abierto, barra abierta, camareros, una vaina, una carpa. No hay necesidad. Señores. También hay vaina. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos? Nosotros compramos un pote para los adultos y los niños en el paquete del carajito. Pero los adultos que se beban el pote. Yo no sé, pero eso que tú estás hablando ahí me da más como una cosa. ¿Tú dices que chopo eso? ¿Por qué? Ahí tengo un elefante. Un garajito con un mini elefante agarrado. Llegó el cumpleañero. O me da a mí a Nuevo Rico. Eso. Nuevo Rico. Sí, sí. Nuevo Rico también es verdad. Señores, hay unos cumpleaños que yo he visto en redes que yo digo, bárbaro. Ey. Sí. Si hay de un dinero. Claro. Y a lo mejor le pusieron a Anthony Santos, toquen el patio. ¿Por un dinero? No te gusta esa vaina. ¿No es un millón que está el hombre? ¿Por un millón que cobro yo? Es un millón. Vamos con tu maneras. Entonces vamos a hablar de esos cumpleaños de rico que usted ha ido, que usted dijo, no, pero espérate, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué extravaganza? Señores, habicocho de como si fueran de boda, de cinco pisos. Sí, sí. Señores. Es lo que dice el sustituto de Alberto. No. No. Eso es para aparentar estatus. Para aparentar estatus. Buenos días. ¿Qué es lo que es? Dime tú, que tiene la voz más fina. Vamos a arrancar por partes. Por favor. No son los fachetes de globo, que se llaman bonche, bonchecito de globo. Ah, pensé que era buchecito. No, no, bonche. Mira. Buche es lo que tira la hija mía. Yo trabajé en la compañía de cumpleaños más grande que había en el país. Se llamaba Colorini. Ay, sí, yo me vuelo. Nosotros trabajábamos por una élite. Y yo llevo un cumpleaños que solo en decoración se gastaba un millón, un millón y medio. Solo en decoración. Bueno, imagínate, imagínate el salón del country que tú entraras y no lo reconocías, tanta decoración que había. ¿Qué? Ya tú puedes, así mismo, hermano. Wow, wow. Y yo llevo un cumpleaños excéntrico, un cumpleaños que a los niños lo paseaban en un helicóptero. Ese era el entretenimiento, aparte de la animación y todo eso. Y a veces nosotros íbamos un equipo de trabajo para un cumpleaños de un año que era más hasta 30, 35 personas trabajando en ese cumpleaños nomás. Con qué más te puedo. Y cosas, y yo le digo algo. Pa' ti, se celebra el primer año igual, pa' algún que te la van a notar a los muchachos, los amigos, porque carajito no disfrutan nada. Sí, sí, es verdad. Después, cada cinco años tú haces un cumpleaños. Ahí van, tú sabes, los 15 años. Exacto. Después, tú haces un cumpleaños en todo el sexo, en familia, un grupo. Y si tú, en el edificio donde tú no hay área común o salón, te conviene hacerlo fuera en un club. ¿Qué tú haces en un club? Ah, bueno. Pero ellos hacen un club con los pana tuyos. El problema está que tú vas a gastar los mismos y te quedas. Sí, exactamente. Tengo un club, los amigos tuyos saben, ¿verdad? Porque son amigos tuyos. Se acaban, ellos piden en el club. Y compran. Y los carajitos casi no comenté cada uno. Es por ti, es por ti que te voy a dar. No importa lo que tú digas que suena, tu mujer es la que sabe. De verdad, ahí está. Me dice por aquí nuestro amigo Turnillín que él fue a un cumpleaños en el que el tema era de construcción. Y en la entrada de la hacienda habían dos tractores como parte de la decoración. Oh, mira qué bien. ¿Ah, cómo están los tractores? Está muy querido, eh. Pero hay mucha gente que... Espérate. Señores, hay cumpleaños. Dice por aquí, en Moca yo fui a unos 15 que la temática era de Hollywood. Y para ellos se fueron Alexis Fido, Yadiel y Querubanda. Ya hace como 14 años. La gente de campo se inventa. ¿Un cumpleaños de carajitos? Un cumpleaños de carajitos. ¿Sabes qué? Yo sé de mucho cuando la quinceañera era la única hija. Me pasó con mi cuñada, Natel. Le hicieron el cumpleaños. Que en ese tiempo, en el 2001... ¿Cómo es? ¿2001? No, imposible. ¿2001, no? ¿2001, no me acuerdo. ¿Cuándo se quedó el de los gemelos? 2001. 2001, sí. 2002, entonces. Ajá, en el 2002. Bueno, por ahí. Le hicieron su vestido que costó medio millón de pesos. ¿El vestido? Y no había buffet. No había buffet. Te llevaban a la carta. Tal, 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 tal. ¿Ustedes, las mujeres, no les hacen cumpleaños su virginidad? Deberían, ¿eh? De verdad. Debería. Tal día, perdí la virginidad. Le compro un bizcocho, una cosa. Exacto. ¿Cuánto cumplirías tú ahora? No. Buenos días. Buenos días. Bueno, hermano, yo... Dímelo. Siempre, para mí, tiene siempre que tiene que ser el cumpleaños fuera en la casa, ¿verdad? De verdad que sí. Pero ahí, él siempre en la casa. Siempre en la casa, él le gusta el cumpleaños. Sí, sí. Ah, afuera. No escuché. Pensé que él dijo en la casa. Buenos días. Buenos días. Hola. 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 Siguiente. Tú te vas a la franquicia de hamburguesa aquella, la mamalita. Ajá. Entonces, tú no aceptas nada. Ajá. Y le compras un combo de esos, que incluye la cajita, el juguete y la vaina. Listo. Y se acabó. Y se acabó. Mira lo de tú. Es una mujer que sabe, una mujer que no gata. Ocho, le dio mío, padre amado, ¿eh? Que no quiere privar de lujo, que no tira. Exactamente. Se acabó, ojo. Estamos hablando de cumpleaños que usted dijo, por aquí se gastó un dinero, fue. Fue un dinero, un cumpleaños es rico. ¿Cómo será un cumpleaños de locorripio, eh? Ey. No, ahí no hay esas cosas. No. No. Tontacaño. Ahí te regalan acciones de la compañía. Jajaja. Estaban bono, bono. Sí, pero esa van a ir a quedar. No, hombre. ¿Coges ese bono? Sí. No, firma aquí. La piñata. Vente. La última, bueno. La última. Oye, hoy ya entró. Ya un cumpleaños de sitio ocurrido. Eso hay, cuantos regalos, como ustedes saben que eso es, solamente un municipio que pita el mío. El mío es el que viene en el edificio. Lo que pasa es que ellos no viven aquí y vinieron y celebraron su cumpleaños, dos de ellos. Y le pusieron piñata. Yo estoy loco por hacer una piñata para mi cumpleaños, pero no he podido dar con eso. Yo te lo he dicho, ¿verdad? Es una piñata de miniatura, de romo. Muy ápera. De nada, de diferente y vaina. Entonces hay que salgan los romitos. Ey, me gustaría, me gustaría, sí, sí. Si alguien me lo hace, es un palo. Déjame ver. Me dicen por aquí que el cumpleaños que él fue de rico fue en Camp David. Fue reservado totalmente para los 15 años de la joven y cada persona que estaba invitada tenía una habitación en el hotel. Fíjate. Pero bien. Yo estaba con un cumpleaños ahora. Señores, yo preocupado por el cumpleaños de mil, ¿eh? Oye. Porque está buscando intercambio para eso. Pero nada, es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.